bienvenidos a un nuevo sorteazo de unas tarjetas gráficas rtx 4090 que se llevarán tres afortunados ganadores ya sabéis que el enlace para participar lo vais a encontrar en la descripción del vídeo muy importante el primer enlace que encontréis es el enlace que os metré en esta página que estáis viendo aquí para participar es muy sencillo vale tenéis que iniciar sesión con algunas redes sociales que hay aquí amazon discos el correo electrónico facebook youtube twitter da igual al steam vale simplemente va a pedir vuestro nombre apellidos vale la fecha de nacimiento como podéis ver y estas opciones que tienes aquí que son opcionales le daréis a continuar vale estas opciones simplemente son para que se envíen notificaciones al correo electrónico y ya está si no queréis spam no le deis y posteriormente completas completas estas acciones que veréis aquí vale cuantas más opciones competéis más probabilidades tendréis de ganar es un sorteazo tres tarjetas gráficas el sorteo finaliza en 16 días sorteo realizado por la página oficial de check happens vale que son páginas oficiales así que no os preocupéis porque no van a pedir ningún dato fuera de lo común vale cualquier tipo de duda mi twitter está en la descripción del vídeo podéis preguntarme por ahí cualquier tipo de duda esta semana os voy a traer muchísimos sorteos vale así que estaros pendientes todos los días porque tengo muchísimos sorteos disponibles vale para vosotros tengo un sorteo de un ordenador gaming que no sé si lo traeré mañana o pasado el sorteo del nuevo iphone 16 nintendo switch etcétera muchísimos sorteos así que suscribiros al canal vale y aprovechar las oportunidades que da este canal porque ya no hay ningún canal dedicado a la exclusividad de sorteos como este y podéis ganar auténticos premiazos así que nada espero que participéis que tengáis mucha suerte y nos vemos mañana con un nuevo sorteo chao chao